¿Qué es el bloquismo? El bloquismo va a ir al colegio electoral, si es que no hay una variante, el 14, que puede tener alguno de los candidatos colegio propio. Allí vamos a ver cómo se ha manifestado el pueblo argentino, cómo ha votado, y nosotros lo que deseamos es apoyar al candidato que dé más seguridades, que haga las mejores propuestas para la República. ¿Esto significa apoyar a la primera minoría? La primera minoría democráticamente así correspondería, pero hay que saber también si esa primera minoría, qué margen tiene, si de un punto, de cinco, de diez, y también cuáles son las expresiones en votos concretamente de los otros partidos políticos. Entre dos primeras minorías, evaluando programas del radicalismo y del justicialismo, ¿por cuál de las dos inclinaría? Es un asunto a analizar profundamente. No decidir ahora. No podemos decidir ahora, porque tenemos que poner en el tapete una serie de situaciones de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Pero ya se conoce lo que ha ocurrido en los últimos 50 años y la propuesta de cada uno de los partidos. ¿Cuál es el que más nos convence? Eso es lo que nos va a servir para evaluar y ver también las otras expresiones políticas, qué número de electores, cómo se ha manifestado en concreto el pueblo argentino. Eso nos va a servir de guía para tomar una resolución en el partido bloquista que tiene sus órganos de conducción, la convención y el comité. Pero puede tener los sanjuaninos y el país la seguridad que vamos a obrar con realismo, con prudencia y también garantizando que en esta nueva etapa que inicia la democracia argentina, en lo posible, en lo que hace al bloquismo, no tengamos cosas que lamentar en el futuro. Gracias.